Abuelito, abuelito, le quiero decir algo. ¡Eh! Tía, tía, le quiero decir algo. ¿Qué quieres? Tío Leandro, tío Leandro, le quiero decir algo. ¿Qué pasó? Maestra, maestra, te quiero decir algo. Mande. Y aquí suena la que, la que, señor locutor. Me complace con una canción. ¿Con cuál? Con yuri, 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 yuri. ¡Complacido! Y para que no se les vaya a olvidar el título de la canción. ¡Ey, ey! Todavía no se termina, ¿eh? ¡Vámosle, no paren! Yuri, 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 y